Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora 3, 7, 10, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan La luna se sienta en su silla